Cuando trabajamos con muchos elementos los cuales tienen agrupados varios de ellos nosotros podemos utilizar una herramienta en particular que sería la herramienta de selección de grupos voy a desanclar esto, lo que voy a hacer es sacar del lugar donde se encuentra y llevarlo a una área flotante entonces voy a hacer clic en esa pequeña opción y ahora tengo flotante estas dos herramientas que están acá sería acá la de selección de grupos y la de selección directa si hago aquí clic sostenido son las mismas dos herramientas entonces es una forma de sacar las herramientas para utilizarlo constantemente tendríamos en primer momento la selección de grupos, la herramienta concretamente cuando observamos en la parte derecha donde hay las capas vemos que acá está a manera de grupo general una capa propiamente y luego tenemos las subcapas también a forma de agrupación entonces cuando yo utilizo concretamente esta herramienta por ejemplo puedo hacer clic sobre esto, sobre esta figura, hago clic y estoy eligiendo esto que puede ser considerado como una especie de grupo entero entonces en la parte derecha me dice acá que he elegido un grupo acá o un área concretamente del cabello es que resulta que acá tenemos el cabello y siguen con sus subagrupaciones de los mismos entonces vamos viendo la profundidad del mismo esto no está agrupado en este momento por ejemplo acá tampoco, no está agrupado puedo hacer clic sobre todo el cabello de la muchacha entonces vamos buscando y estamos acá y encontramos y seguimos guiándonos por este elemento que sería el azul y acá está concretamente esta área a diferencia de esto que no selecciona todo ese grupo o todo ese elemento concreto es la cabeza concreta entonces voy a acercarme lo voy a hacer de una manera mucho más simple voy a venir con la herramienta de selección acá al hacer clic sobre un personaje vemos que me selecciona todo el personaje porque está en una especie de subcapa entonces solamente me voy a centrar en el personaje puedo hacerlo hasta arriba de esa manera y ahora voy a acercarme mucho más muy bien hemos indicado con anterioridad que cuando nosotros hacemos clic o doble clic se van desplazando acá muchas más agrupaciones ahora vamos a ver con mucha más claridad todavía el mismo entonces voy a hacerlo acá lo voy a dejar todo como estaba voy a hacer clic en el cabello voy a hacer doble clic y acabo de ingresar acá y observamos que me dice dentro de lo que sería la primera capa en este momento en la parte de la capa tenemos un elemento que sería persona dentro del elemento persona voy a elegir concretamente acá el cabello otros dos clics hago y ahora dentro de esa persona entera está lo que sería este grupo del cabello estamos tratando solamente el cabello hago otros dos clics y ahora de todo el cabello una subárea y así se van a ir acumulando sucesivamente cada uno de los elementos a lo que queremos llegar con todo esto es el hecho de que cuando tenemos acá por ejemplo toda una figura con la herramienta de selección puedo elegir toda esa figura ya sea como capa o como subcapa cuando elijo la herramienta de acá voy a hacer clic afuera la herramienta de grupo observamos que toda esta área es considerado como un grupo de prácticamente vectores entonces hago clic todos estos vectores están siendo elegidos y yo puedo disponer de los mismos lo arrastro y como hemos observado todos estos puntos todos estos vectores han sido utilizados de manera general o sea lo hemos desplazado de manera general todo el elemento concretamente a diferencia de esta herramienta que sería todo lo que toda la figura completa lo más general después de lo más general viene lo más específico y enseguida vamos a ver que aún es mucho más específico la selección directa entonces de manera jerárquica tendríamos arriba lo que es la selección muy general la más específica y sumamente más específica a diferencia de grupos cuando yo elijo la herramienta de selección directa cada uno de estos elementos puede editarlos entonces como es herramienta de selección directa entonces yo ya estoy editando cada uno de los elementos que lo componen de esa manera y voy a editar los mismos a diferencia de lo que hace el grupo hemos dicho que no podemos hacer con la herramienta de selección de grupo estas modificaciones tan específicas sino lo que estamos haciendo sería nosotros elegir todo el elemento en cuestión y funciona similarmente si yo acá por ejemplo tengo una serie de elementos como estos y si no están agrupados por ejemplo acá esto tampoco si yo los agrupo hago clic con el botón derecho voy a decir agrupar y cuando venga y elijo propiamente con esta herramienta voy a elegir todo el elemento concretamente todo el grupo gigante concretamente con esta herramienta de selección de grupo voy a hacer clic y estoy manejando toda esta figura todo el elemento acá considerado como grupo y con esta herramienta de selección directa voy a elegir específicamente uno de los puntos y voy a modificar entonces ya sabemos la jerarquía esto en general que sería para elegir todo este área de grupo precisamente que ya están agrupados en sí toda la figura todo el contorno todos los elementos de esto de manera muy general luego viene esto de manera un poco más específica que cada uno de los elementos considerados como grupo entonces hago clic acá este elemento es considerado como un grupo de acá de vectores a diferencia de consideración en cuanto acá tenemos por ejemplo voy a retroceder acá un poco más acá tengo es otra forma de agrupar esta es una forma de agrupar todos los elementos debajo de esto pero esta herramienta no está hablando exclusivamente de este grupo sino está hablando de un grupo de vectores acá no está hablando